El primer baile de mi vida. ¿Te lo puedes creer? Y yo que pensé que los pisotones eran por acercarte a mí. Que es broma, mujer. Fue el baile más bonito de mi vida. Va, ni siquiera te acuerdas de la canción. Porque tú lo digas. Sería capaz de repetirte la de memoria. Esa u otra es parecida. Son todas igual de horrorosas, ¿no? ¿Qué más da? Sí, claro. ¿Qué más da? Bueno, supongo que te irás. Porque ahora que has terminado tu trabajo y no has encontrado otro, pues te irás. Es normal, ¿no? Te pusiste seria. ¿Yo? ¿Qué va? Pues es raro porque en la construcción siempre hay cosas, ¿no? Electricistas, albañiles, fontaneros, ¿no? De eso siempre hay. De sobra. Ya lo vi. Me llevo tres o cuatro buenos contactos. Pero de momento me marcho para Coruña. Con mi madre. Vivo con ella.